¡Aquí me dijera de quién se puso! Yo soy la conde, tu ratonera Lampa que no mata, pero no ribera Vivo muriendo prisionero Maravillosa traicionero ¿A la premo? No, estoy tan... no quiero nada Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca acabas junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Y a veces de flor en flor Seduciendo a los víctilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientan lo que es dolor Ay mujeres como hacen daño Pasan los minutos cual si fueran años Miren estos celos Me están matando Ay mujer Qué fácil eres A ver tus palitas con los descolores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Mariposa de amor Y me lo llevo junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 el dolor Que usted llore todo un río Ay, 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 amor ¡Suscríbete!